Hola a todos. Bueno, una gran alegría, como siempre, continuando con produciendo materiales para nuestra semana del management en Económicas Lomas, nuestro querido Lomas 2021. Y la alegría se multiplica porque estamos con Alejandro Rosa, una persona que yo estimo mucho, hace más de una década que nos acompaña, ha venido en forma presencial, ha estado en forma virtual, y para mí realmente también es una especie de reconocimiento hacia él porque lo conozco desde la creación de la cátedra de gobierno de las organizaciones en el IAE, junto a Javier Casarruga y Carlos Pache, y realmente fue extraordinario el aporte de PwC para la cátedra que dirige Alejandro Carrera, otra persona que quiero mucho en el tema, y creo que fue una cátedra muy innovadora, lo sigue siendo, pero pensar en la Argentina, que venimos un poco, al menos en aquel momento, 2009, 2008, un poco retrasados, frente a otros países que ya, como Chile, venían desarrollando el tema, en un tema que relativamente es nuevo, porque después vos me corrigirás, pero el tema de gobierno de las organizaciones, como tal, como que se trate en forma sistemática, podemos decirlo, que es casi de la década del 90, y que, por qué no decir de este siglo, ¿no? Porque después de Enron las cosas fueron cada vez más críticas, pero vamos a recorrer el tema, una especie de ABC, algo muy sencillo, yo voy a preguntar como si no supiera nada, bueno, tampoco sé mucho, pero voy a preguntar como si no supiera nada, para que todas las personas puedan entender el tema de forma muy fácil, incluso, a él le vos tomate también la licencia de no tener que responder tan acartonadamente y con definiciones estrictas, sino que nuestro propósito es ser muy claro, que todos puedan entender, no es para contadores, es sí para un público, digamos, muy amplio, empresarial, empresarios, profesionales, entre los cuales hay o no contadores, licenciados en administración, y en definitiva para el mundo también académico, pero no te sientas obligado a dar definiciones académicas, por eso no tenemos una presentación, sino que va a ser un diálogo, donde precisamente lo que queremos es que la gente comprenda, y vamos a partir desde los requisitos mínimos, empezando por el marco legal, hasta llegar a lo que a nosotros nos gusta, que es el valor agregado del gobierno de las organizaciones. Pero antes de comenzar el tema, bueno, una breve referencia a quien sos vos, sos contador público, tenés una actividad muy interesante, creo que, no sé si todavía, pero sé que fuiste mucho tiempo miembro de la FAXE, y además socio de PWC, donde tenés una trayectoria, ya me perdí, pero creo que tenés cerca de 25 años, así que realmente te felicito, porque siendo muy joven tenés una trayectoria extraordinaria en una firma de primer nivel. Pero bueno, hice una pequeña introducción, y me gustaría que vos te presentes como vos quieras, y después llevamos al tema. Perfecto, bueno, primero muchas gracias Gabriel, de nuevo por la invitación, como cada vez que participo de estos eventos, pero es un placer. Sabés que la estima es mutua, así que son muchos años que nos conocemos, y bueno, hay una, como te decía, una estima mutua, y bueno, hemos trabajado también, vos también formaste parte de la creación de la cátedra, y participaste activamente durante muchos años al principio, y sabés que sos siempre un invitado especial para nosotros cada vez que te sumas. Muchas gracias. No, por favor. Y bueno, voy a dar una presentación, creo que algo ya dijiste, soy contador público, tengo 45 años, llevo 24, casi 25 años en PWC, como bien decías. Tengo dos hijas, gemelas. Es un dato importante para mí, para comentarlo. Bueno, sí, mi carrera se desarrolló fundamentalmente en la parte de auditoría, en la firma, y luego de la creación de la cátedra, a la cual me incorporé inicialmente casi por un tema de curiosidad profesional, más que por otra cosa, también de a poco se fue transformando en un conocimiento profesional y una aplicación de actividad profesional, asesorando a varias empresas en estas cuestiones, que como bien decías, ¿no? El gobierno de las organizaciones, en un principio, empezando a fines del siglo pasado, fue casi un, digamos, una cuestión más académica que otra cosa, y que después, a fuerza de golpes que sucedieron en el mercado, se fueron transformando en cuestiones más pragmáticas y de aplicación práctica, ¿no? Así que, sí, en los temas de buenas organizaciones, hace ya 12 años que participo, desde la creación de la cátedra en el IAE, como bien decías. Y bueno, soy una persona muy curiosa y todas estas cuestiones, así, de temas de gobernan, siempre me han parecido súper interesantes y muy motivadoras para seguir estudiando, seguir aprendiendo, muchas veces uno aprende más de lo que aporta, pero bueno, creo que con algo de experiencia también uno va aportando valor a las organizaciones que asesora y a la cátedra en cuanto a las cuestiones académicas también. No, excelente. La verdad es que tus aportes son muy interesantes para aquellos que nos están viendo, bueno, sepan que hay una cátedra dentro del IAE de Gobierno de las Organizaciones que tiene una página, que es la cátedra de PWC, de Gobierno de las Organizaciones, donde hay mucho material escrito por distintas personas, también un saludo y un reconocimiento a Alejandro Marqueona, que fue presidente, el profesor mío en el curso de certificación, y bueno, Alejandro Carrera, a Carlos Pache, y bueno, vos también escribís muchísimo, vos sos de los que estás más activos, me parece. He visto muchas contribuciones tuyas, así que aquellos que quieran leerlas, excelente. Para los que a lo mejor todavía no leyeron sobre el tema, y un poco para bajarlo a la máxima realidad, es lo que a veces escuchamos en Argentina como el famoso directorio de las empresas, lo que en Estados Unidos sería el boros de director, y lo que a mí me encanta el término que se usa en España, que es consejo de administración, porque a veces, viste, cuando se habla de director, se lo confunde con los directores ejecutivos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, si te parece, en este ABC de Gobierno de las Organizaciones, definiendo así, en palabras muy simples, nosotros acá lo llamamos directorio, pero bueno, ¿qué sería el Gobierno de las Organizaciones, el directorio, y cuál sería, digamos, el marco legal mínimo, que es para poder cumplir? A ver, el Gobierno de las Organizaciones es el sistema que instaura cada organización para, bueno, como dice su nombre, para gobernarse. Y ese sistema de gobierno se basa en la interacción de subsistemas, ¿no? El sistema de toma de decisiones, por un lado, o sea, cómo se toma las decisiones dentro de la organización, desde el lápice de la organización, un sistema de supervisión, o sea, cómo este organismo, que es el directorio, que después lo vamos a definir un poquito más, supervisa que esas decisiones que se tomaron en el lápice de la organización se lleven a la práctica, y cómo se compensa a aquellos que llevaron a la práctica las decisiones, que efectivamente es el management o los directores ejecutivos, ¿no? Entonces, la interacción de esos tres sistemas hace que existan diferentes mecanismos que son lo que conforman el gobierno de la organización. Como centro de ese sistema de gobierno se cuenta el directorio. El directorio es un cuerpo evidentemente colegiado, que es el que administra estos subsistemas, el sistema de toma de decisiones, el sistema de supervisión y el sistema de compensación de los ejecutivos. El directorio, bueno, lo decimos directorio en Argentina, pero vos, como bien decías, tiene otros nombres, exacto, es nombrado por la Asamblea de Accionistas, y tiene como objetivo administrar estos tres sistemas, y sobre todo, velar por la sustentabilidad de la organización. El directorio no tiene que discuirse o meterse en el día a día de la gestión de los negocios, sino que tiene que tener una visión de más largo plazo de lo que es el management, velando por, por un lado, por el tratamiento equitativo de todos los stakeholders de la compañía, no solamente los accionistas, eso a veces es algo difícil de entender, pero si bien los accionistas no van a los directores, los directores no responden solamente a los accionistas. Los directores responden a la organización y responden a la sustentabilidad de la organización, y a velar por los intereses de todos los stakeholders, los accionistas mayoritarios, los accionistas minoritarios, y del resto de los grupos de interés que interactúan en la organización, buscando una sustentabilidad, es decir, una visión de largo plazo, de cómo la organización tiene que desenvolverse en el tiempo, buscando una sustentabilidad de su negocio y de su actividad. Y hablamos de negocio, pero lo hablamos en forma amplia, porque también las ONG tienen este gobierno. Todo tipo de organización tiene su gobierno. Claro, coticen o no coticen en bolsa, es decir, sean abiertas o cerradas, públicas y privadas, y sobre todo después a lo mejor va a surgir el tema de las empresas familiares, que realmente a veces, creo yo, increíblemente son donde más se puede aplicar en nuestro medio, porque la cantidad de empresas familiares es enorme y a veces ignoran estos procesos. Sí, hay algo interesante, Gabriel, de lo que decís, que es muy interesante, porque el gobierno de las organizaciones no es un único traje que todos se tienen que poner de la misma manera, como dicen los americanos, un one size fits all. El gobierno de las organizaciones es cómo se gobierna la organización que estemos analizando, y tiene las variaciones propias del estadio en el cual esté la organización, de a qué se dedique la organización, de en qué momento se encuentre de su desarrollo y de sus propias necesidades. Entonces, no hay un solo, una sola estructura de gobierno. La estructura de gobierno tiene que ser la adecuada para el momento de la organización y para su necesidad. Claro, es casi imposible recorrer todo el mundo, muy complejo, pero como esto parte de un marco regulatorio, me gustaría, como la mayoría de nuestra audiencia es de Argentina, veamos un poquito, recorramos el formato jurídico, ley de sociedad, qué está rigiendo hoy en la Argentina como para decir esto es lo que tengo que cumplir, es de mínima, y de ahí construimos el resto de los órganos de gobierno, incluso trabajamos sobre, ya el interior del directorio, ¿no? Sí, perfecto, a ver, ahí vemos, todas las organizaciones tienen previsto en su marco legal una estructura de gobierno, así como en las sociedades anónimas lo llamamos el directorio, o en las sociedades por acciones en general lo llamamos, inclusive las anónimas lo llamamos el directorio, en las SRL le llamamos la gerencia, que está compuesta por los sociogerentes, y en las asociaciones sin fines de lucro o fundaciones lo llamamos el consejo de administración, o a veces la comisión directiva, por lo que hablamos de los clubes. O en un club, por ejemplo, claro. Exacto, o en otro tipo de organizaciones. Las universidades también tienen su gobierno corporativo, su gobierno de organización. Pero bueno, todo el marco legal establece una estructura de gobierno, digamos, en general colegiado, ahí tenemos la particularidad de la ley de sociedades que permite el directorio unipersonal, que parece un oximoron, ¿no? Pero existe, digamos, porque permite que exista un solo director como parte del directorio. Claro. Eso está previsto en la ley, pero no es lo más normal, digamos, pero lo permite. Y bueno, y eso es lo que establece la regulación, ¿no? Un organismo colegiado de gobierno, un gobierno de organización, que tiene diferentes facultades, diferentes características, y eso va dependiendo si las facultades y las características van dependiendo de cada uno de los tipos societarios o tipo de ente que estemos hablando, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, para definir rápido, sociedades anónimas, más SRL, como dos de los tipos más comunes. Bueno, ahí tenemos la sociedad anónima, es el directorio, que como decíamos antes, está nombrado por la asamblea, que la ley permite que sea unipersonal, pero, digamos, en general es un órgano de gobierno plural, y que tiene, determinado por la ley, determinadas cuestiones que tiene que tratar obligatoriamente, como por ejemplo la aprobación de los estados contables, anuales, ciertos tipos de decisiones que involucran activos registrables, lo que nosotros llamamos las decisiones de vicisitudes societarias, por ejemplo, el caso de fusiones, transformaciones societarias, escisiones, todas esas cosas requieren la aprobación del directorio, y después todo aquello que esté establecido en los estatutos de la propia sociedad anónima, ¿no? Que muchas veces determinan cuáles son las otras decisiones que tienen que pasar sí o sí por el directorio. Más allá de lo que dice lo legal, lo que habitualmente pasa por el directorio, tiene que ver con la estrategia, tiene que ver con las cuestiones del manejo del riesgo, todas aquellas cuestiones o temáticas que hacen a las decisiones de más largo plazo de la empresa, y también la designación de aquellas personas que iban a llevar el día a día de los negocios, o de la actividad propia de la organización, y por eso, por ejemplo, el directorio tiene la facultad, de acuerdo con la ley, de otorgar poderes de administración para aquellas personas que lleven adelante los negocios, o poderes ya sea de espectro amplio, o poderes específicos para ciertas transacciones. Te diría que en el caso de la CSRL, esto mismo que comentábamos recién, se replica para la gerencia, para los sociogerentes que tiene la administración. Las mismas cuestiones son las que están establecidas para los sociogerentes, para la CSRL, que en los casos del directorio, para las sociedades anónimas. Y muy similar, muy similar, te diría, el enfoque para las organizaciones. Con esto cumplimos con las leyes, digamos. Sería lo mínimo, imprescindible, lo que más se acercaría a compliance, y a todo lo que puede tener que ver con los lineamientos de marco legal. Ahora me gustaría explorar ya, meternos adentro de la figura del directorio, que creo que es la más completa, y ya empezar a ver todo el agregado de valor, y qué más podemos sacar, no solo cumplir. ¿Cómo me tipificarías? ¿Cómo estaría conformado un directorio? ¿Cómo se eligen los directores? ¿Cómo se compensan los directores? Bueno, eso es un tema muy interesante, y creo que es donde se basa el, te diría, el principal elemento de diseño del gobierno de una organización. Uno, hay un profesor que tuvimos en la cátedra en su momento, que decía, la forma de mejor delinear del gobierno de una organización es definir cómo va a ser mi directorio. Y la composición de ese directorio, volviendo a algo que hablábamos hace unos minutos, va a tener que ver, o debería seguir, el momento de la organización. ¿Qué necesita la organización? En una organización naciente, donde hay un fundador, y el fundador está muy involucrado en ese directorio, habitualmente, tanto en el directorio como en la gestión, lo que habitualmente se busca es un directorio que acompaña al fundador, lo que se llama habitualmente un directorio asesor, que lo ayude a desarrollar el negocio, a que, como decía mi abuela, no dejar piolines sueltos, que todos los temas estén avanzando, asesorar al fundador, o al grupo fundador, en esa primera experiencia de diseño organizacional, de compliance, como decías, bueno, alguien que ayude a esa etapa fundacional. A medida que va avanzando la organización, uno lo que nota en la práctica también, es que va tomando cada vez más valor la posibilidad de tener directores independientes, directores que no están involucrados directamente en la gestión de la organización, que inclusive tienen una cierta independencia de criterios respecto al fundador, porque ahí se dan, se agregan mayores visiones, diversas visiones, sobre la sustentabilidad de la empresa, se challengea, como se dice habitualmente, la visión de ese fundador, o del grupo de management, entonces ahí es como que se busca más tener, o incorporar perfiles distintos, de distintas expertise, de distintas experiencias, que aporten visiones diferentes en el directorio, para que, en cuanto a las discusiones, y en los momentos de toma de decisiones, se pueda hacer una síntesis, y tomar la mejor decisión, aprovechando esas distintas experiencias, o distintos conocimientos, de directores, que tienen una independencia de criterio mayor. No porque uno piense que los directores involucrados en la gestión, no tengan independencia de criterio, pero digamos, cuando uno es un director independiente, tienen más incentivos para aplicar esa independencia de criterio, que cuando uno está involucrado en el día a día de la gestión. Entonces, la conformación del directorio, es lógico que vaya mutando a medida que va, también desarrollándose la vida del ente, ¿no? En un principio, como decía antes, ¿no? Se necesitan más asesores, a medida que va avanzando la organización, se necesitan, quizás, visiones diversas, skills diversos, habilidades diversas, experiencias diversas, para que la toma de decisiones tenga una, pueda, como decimos antes, pueda ser una síntesis de diferentes backgrounds, y llegar a una decisión mejor, y una decisión que aporte aún más valor. Eso en cuanto a la composición, en cuanto a las prácticas del directorio, también, a medida que va avanzando la organización, se va haciendo más grande, van incorporándose nuevos directores, habitualmente se busca una mayor formalización de los procesos del directorio, con reuniones quizás más, con agendas más desarrolladas, con presentaciones de los gerentes más formalizados, pero también, no solo formales, sino también profundas, en el sentido de, de qué se le comunica a los directores para que puedan tener la mayor, la mejor información para la toma de decisiones. Pensemos que, cuanto más directores independientes tenés en el directorio, digamos, esos directores están más lejos de la gestión, con lo cual tenés que, es muy importante la información que le das, porque si bien están menos sesgados con la gestión, también tienen menos conocimiento de la gestión. Entonces, para tomar las decisiones, hay que darle más información, pero tampoco sobreabundar lo de información. Hay que darle información que sea pertinente y necesaria para la toma de decisiones. Como estamos en un campo académico profesional, pero también hay gente que no conoce mucho el tema, vos corregime, ¿no? Y soy de Racing, hay que explicar que es un director independiente, que no es un hincha independiente. No, exactamente. En general, bueno, el directorio, obviamente, como vos dijiste, los directores son elegidos y representan en cierta medida a los propietarios de la compañía, pero hay directores que no son representantes del capital de la compañía, ¿no? Entiendo que te referís con esto a los directores independientes. Claro, a ver, los criterios de independencia están definidos en muchas regulaciones y a veces de maneras distintas, ¿no? Pero a grandes rasgos un director independiente es un director que no está involucrado en la gestión del día a día, o sea, no tiene también el sombrero del director ejecutivo, o sea, no es que en el directorio tenemos al gerente financiero o el gerente de recursos humanos, quizás sí, pero también tenemos directores que no son, que no tienen ese sombrero, y por otro lado tienen una independencia económica y de criterios respecto a los accionistas. Es decir, no son ni personas familiares, por supuesto, ni personas que tengan una relación personal con los accionistas ni tampoco dependen económicamente de esa función de director. Entonces, cuanto más independiente sea, o cuanto menos dependiente sea de los accionistas y de la gestión, digamos, más posibilidades de que cumplan con los criterios de independencia que establecen las normativas. Pero más allá de los criterios Perdón. Salud. Gracias. Más allá de los criterios de independencia que establecen que establecen la normativa, la independencia es una cuestión más personal del director y tiene que ver con esta independencia de criterio con las herramientas que tenga para aplicar su criterio de forma independiente respecto de la gestión de la sociedad y de los intereses de los accionistas. Claro. Viste que pienso que es bueno hablar porque muchas veces se confunden, creen que un director de finanzas, un director de marketing es miembro del directorio. En realidad puede ser miembro de un comité ejecutivo, son directores ejecutivos. Podrían ser también miembro del directorio. Por supuesto. Lo que vos dijiste, pero lo normal cuando uno es director está en una posición ejecutiva, que es una posición de management y en una posición de gobierno como es el directorio. Sí. Por eso también depende mucho de los países. En Argentina es muy común que tengamos dentro del directorio como cuerpo colegiado de gobierno a directores ejecutivos. En otra geografía no es tan común. En general los directores son lo que llaman directores profesionales. Es decir, son personas que se dedican a ser directores de empresas y no tienen cargos ejecutivos en cada una de esas empresas donde participan en el directorio. Ahora, una persona que es director de un área como marketing o finanza, lo que queremos aclarar para los que nos están viendo es que no es miembro del directorio excepto que específicamente lo invite a integrar el directorio, no por ser director de marketing o finanza voy a ser. ¿Qué número de personas te imaginás? Yo sé que nos gustan los números impares a nosotros. A mí me gusta el impar. Siempre nos gustan los números impares porque en el eventual caso de que haya una votación se disminuye el riesgo de que haya un empate. Entonces, muchas veces se busca un número impar. También, tenés otras teorías, ¿no? La teoría del profesor Carrera, nuestro director de nuestra cátedra que dice que cuando en el directorio se vota es porque las cosas no están andando bien. Claro, él no quiere votar. es verdad, alguna vez hay que votar pero si votás siempre el desgaste es tremendo. Claro, si siempre hay que votar las decisiones, más allá de que uno dice bueno, hay unanimidad y unanimidad y también es votar, pero si siempre hay que votar y como dice Alejandro contar los porotos, es que las cosas no están andando del todo. pero bueno, más allá de eso uno siempre busca tener un directorio impar porque además el directorio impar muchas veces posibilita el tema del balance de poder entre los accionistas cuando la empresa no tiene un único dueño sino que tiene quizás dos o tres grupos de accionistas, algunos quizás de control y otros minoritarios, el directorio impar permite, por ejemplo, que el accionista mayoritario designe tres directores, el accionista militario dos, que habitualmente uno lo ve en los pactos. Yo me lo imagino, por supuesto que no podemos estandarizar, pero entre cinco y siete miembros me parece, cinco y siete son números que me gustan bastante, ¿no? Sí, es un número que se ve bastante en la realidad, digamos, por decirlo de alguna manera. Depende también, de nuevo, del momento en el cual está la organización, depende también de la dispersión accionaria, depende también muchas veces cuando son, me meto un segundito en las empresas familiares y sé que lo querés hablar, pero tiro el comentario ahora y después si querés lo tomamos. Depende también muchas veces de en qué generación esté la empresa. Cuanto más avance, digamos, cuanto más baja, o digamos, si estamos en la segunda o tercera generación, es probable que necesitemos más lugares en el directorio para que estén representados todas las generaciones. Claro, pueden ir a nueve, claro. Puede ir a nueve, puede ir a once, bueno, a once ya parece mucho, pero digo, en general, te diría, para no cerrar tanto la cuestión, entre tres y siete barra nueve es lo más normal que uno ve. Perfecto. Y un tema fundamental, si estás a hacer una pequeña pausa no hay problema. No, 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 ningún problema. Bueno, ya muy amable. Mirá, me parece que hay puntos claves que a veces, ya ahora entrando a temas de calidad, me encantaría ver un poco la diversidad en todo sentido, porque, claro, a veces uno, yo no me voy a poner en crítico en este momento, pero, viste, cuando analizás un directorio, seguramente tenemos muchos casos en donde no tiene las competencias necesarias, las personas que lo integran, o está totalmente desequilibrado porque tiene mucho de un lado y le falta del otro, entonces me gustaría dedicarle unos minutitos a la diversidad del directorio, ¿cómo definirías vos con un directorio equilibrado? Bueno, a ver, el tema de la diversidad es un tema que, como dijimos, antes con algunas otras cuestiones, ha entrado en la agenda de los directorios de manera muy fuerte en los últimos años, digamos, entró de algún modo con las ideas de la diversidad de género, pero yo siempre digo que la diversidad no es solamente de género, sí, es importante la diversidad de género, pero también es importante tener diversidad de extranjero de experiencias, diversidad de habilidades, diversidad de edad también me parece importante, exacto, exacto, o sea, que haya gente de distintas generaciones, porque, a ver, pensando en la diversidad como un motor de mejores decisiones, ¿no? Absolutamente. Que se consideren distintos puntos de vista, distintos bagajes de conocimiento y de experiencia, de nuevo, en la búsqueda de una decisión que sea la mejor síntesis posible de toda esa experiencia, de todo ese bagaje, de todas esas visiones distintas. Hoy creo que en el pasado la diversidad era una cuestión más un aspiracional, ¿no? Bueno, sí está bueno tener un directorio diverso, pero hay cosas que son más importantes, ¿no? Eso siempre es lo que uno escuchaba cuando planteaba esto en algunas empresas, ¿no? Sí, sí, estaría muy bueno tener diversidad, pero las cosas importantes van por otro lado. Bueno, hoy no, hoy la diversidad ha subido mucho en la agenda de los directorios, ha subido muchos puestos, quiero decir, en la agenda de los directorios, y hoy te diría que en las empresas de primera línea y quizás las públicas, por supuesto, pero las empresas de primera línea o empresas que están queriendo subir algún mayor estadio de desarrollo de su gobierno, ya nadie discute el valor agregado que genera tener una diversidad de género, por ejemplo, en el directorio, o tener directores independientes que tengan experiencias diversas o nuevas habilidades, inclusive habilidades, y esto también es importante, habilidades que tengan un correlato con las necesidades de los negocios del día de hoy, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, tener un director con habilidades o con experiencia en temas de sistemas agrega muchísimo valor. Exacto, exacto. O un director con experiencia en gestión de recursos humanos, digamos, con el tema de la nueva normalidad y las nuevas modalidades de contratación y de trabajo, un director con experiencia de recursos humanos también agrega muchísimo valor. Pero en líneas generales, la diversidad es una herramienta para tomar mejores decisiones. Exacto. Y además necesitas, obviamente, dentro de ese equilibrio también cuidar mucho el tema del conflicto de intereses, que no lo hemos tocado, pero creo que es un tema muy interesante que no haya conflicto de intereses. Me parece, ¿cómo te aseguras de que eso no ocurra? Porque a veces no es tan sencillo. Bueno, a ver, el conflicto de intereses, primero, si querés, lo definimos un poco, ¿no? Son las situaciones en las cuales uno de los decisores, en este caso del directorio, tiene un interés propio que puede ser contrario a la mejor decisión que se pueda tomar para la organización. Entonces, eso muchas veces pasa cuando dentro del directorio uno tiene a los accionistas, ¿no? Claro. Claramente, el accionista tiene un sesgo para su decisión que muchas veces puede confrontar con la mejor decisión para el ente como organización en sí misma, sobre todo cuando hay que tomar una decisión que tiene que ver con un interés personal, esa accionista, ¿no? Entonces, la mejor forma de evitar, más que de evitar, porque los conflictos de intereses siempre se van a dar, pero la mejor forma de tratar esos conflictos de intereses o de evitar que tenga un impacto concreto es, primero, digamos, transparentarlos, ¿no? Claro. Entonces, lo que habitualmente se hace en los directores es tener un protocolo o una norma respecto del conflicto de intereses y cómo actuar en los casos que se identifique un conflicto de intereses a la hora de tomar una decisión. Y entonces, para eso es muy importante, primero, tener directores independientes, ¿no? Porque son los directores independientes los que, eventualmente, si ese director que tiene un conflicto de intereses manifiesto, pero que no lo reconoce, ahí va a haber directores que van a levantar la mano y decir, mire, me parece que para esta decisión este director no debería votar porque tiene un conflicto entre sus intereses personales y los intereses de la organización. Entonces, tener directores independientes es una herramienta importante para sortear la situación de conflicto de intereses, tener una política donde se definan cuáles son los conflictos de intereses también es una cuestión importante, y también, digamos, hablar abiertamente de esos temas en el directorio, ¿no? Y que sea constitucionario de todos los directores que las situaciones de conflicto de intereses hay que evidenciarlas, que no tienen nada de malo porque es lógico que sucedan, sobre todo cuando hay directores que a su vez son accionistas o a su vez son managers, y que la forma en la cual nos hemos puesto de acuerdo en que vamos a resolver los conflictos de intereses es esta, ¿sí? La que está puesta en el protocolo, con una mayor participación de los directores independientes y quizás hasta, bueno, existen otros mecanismos como por ejemplo la posibilidad de tener un comité de auditoría que muchas veces analiza situaciones de conflicto de interés y determina los pasos a seguir o analiza las transacciones que potencialmente puedan tener un conflicto de interés para determinar si realmente existe un conflicto de interés o no porque a veces puede haber una situación que parece que hay un conflicto de interés pero en realidad no lo hay y a veces tener un comité de auditoría que tenga como parte de su responsabilidad es analizar esas situaciones puede ayudar como una herramienta para sortear esas situaciones que son siempre complejas. Sí, por eso puse el tema. Estoy tratando de recordar, me acuerdo que ustedes tienen una metodología o un marco conceptual excelente PwC de gobierno de las organizaciones que empieza con la estructura que algo lo tratamos y el desempeño del directorio ¿qué se espera del desempeño de un director? Bueno, son dos planos distintos nosotros siempre los separamos el desempeño de un director del desempeño del directorio parece lo mismo pero no es lo mismo Exactamente Podemos ver las dos si querés el directorio como cuerpo y el director Sí, a ver, si te parece el directorio como cuerpo lo que se espera del directorio es que cumpla con lo que establece la ley para el directorio con lo que establece los estatutos de la sociedad que trate los temas que tiene que tratar que tenga una dinámica de trabajo que fomente la participación que fomente la discusión de los temas en eso es fundamental la figura del presidente del directorio El presidente del directorio es el que pone el tono al funcionamiento del directorio el que va administrando la agenda el que va discutiendo con el gerente general o con el CEO cuáles son los temas que se van a llevar al directorio con qué paquete de información para que los directores puedan tomar esas decisiones de manera informada con qué anticipación se le va a dar esa información a los directores Entonces en la dinámica del directorio que es lo que va a asegurar que se cumplan con las expectativas que la organización tiene para el directorio es fundamental la figura del presidente del directorio Que es quien dirige las reuniones Que es quien dirige las reuniones Porque las reuniones son claves Cómo es la reunión Quiénes asisten La pequeña mecánica El acta de la reunión La toma de decisiones Tomemos algo un minutito si querés para refrescar un poquito Dale Bueno, a ver las reuniones del directorio son reuniones que se tienen que hacer formalmente La ley establece que tiene que haber una al menos cada tres meses pero eso es lo que establece la ley pero podría haber muchas más y de hecho en general hay más Las reuniones son convocadas generalmente por el presidente del directorio y si el presidente no lo hiciera hay un mecanismo para que los directores que no son el presidente también puedan convocarla A las reuniones asisten el presidente y bueno están invitados todos los directores para que pueda funcionar el directorio como tal tiene que haber una mayoría de los directores presentes salvo que el estatuto establezca una mayoría agravada o sea que establezca que necesitan más Dentro de la convocatoria que hace el presidente de las reuniones tiene que estar la agenda de los temas que se van a tratar y la ley establece que los temas que se pueden tratar son los que están en la agenda salvo que todos estén de acuerdo no se pueden agregar otros temas que no estuviesen en la agenda inicial para la cual fue convocada la reunión a la reunión de directorio en Argentina tiene que participar obligatoriamente también el síndico societario si la empresa lo tuviese es obligatorio su participación también y habitualmente la mecánica de las reuniones más allá de lo que dice la ley está establecida o en el estatuto o en otro documento que en general no es obligatorio pero que es interesante tener muchas veces y nosotros se lo sugerimos a las empresas que lo tengan que es el reglamento del directorio donde están establecidas todas las normas del funcionamiento de las reuniones de directorio como resultado de la reunión como bien decías se tiene que conformar un acta o una minuta de esa reunión donde estén todos los temas que fueron tratados las discusiones que se produjeron y las decisiones que se tomaron para que queden registrados en un libro de acta básicamente creo que esas son las críticas de la reunión y volviendo si te parece al punto anterior donde vos me preguntabas ¿qué es lo que se espera un director? hablamos de lo que se espera del directorio ¿qué es lo que se espera del director? bueno yo creo que lo que se espera de un director primero es una involucración en el trabajo del directorio que sea una persona que participe primero que vaya a las reuniones que vaya preparado a las reuniones es decir con el material leído que participe en las reuniones activamente voy a de nuevo a citar al profesor Carrera que dice el mejor directorio es el que hace las preguntas correctas yo coincido completamente es el que cuando va al directorio y viene el gerente general y hace la presentación por ejemplo para tomar una decisión de lo que sea la adquisición de un nuevo negocio una desinversión una nueva inversión en una nueva planta o un nuevo negocio el director haga las preguntas correctas que pregunte por los riesgos que pregunte cómo fue el análisis que pregunte hasta qué punto se analizaron todas las alternativas digamos se espera que el director participe de ese debate que participe activamente que traiga al directorio toda su experiencia que se comprometa con el trabajo del director eso es lo que creo que se espera de un director más allá obviamente de las responsabilidades que establece la ley la responsabilidad de un director como buen hombre de negocio y como asumiendo también las responsabilidades que establece la ley que muchas veces son bastante bastante gravosas está excelente lo que vos marcabas para mí es una función de una más allá de que siempre en chistes se dice que como también lo dice Alejandro estamos todos en libertad condicional ¿no? sí pero que sea director en Argentina está en libertad condicional claro pero las presiones que tiene un directorio son altas pero bueno hay personas que a lo mejor casi irresponsablemente asumen un puesto director yo creo que hay que tener una experiencia tremenda para poder actuar como un director ¿no? porque la formación que tenés que tener ¿no? ya sea no sé creo que te ayuda mucho ser contador también te puede ayudar ser abogado te puede ayudar saber de tecnología pero además tenés que conocer el negocio y además tenés que conocer de lo mínimo de conformación de qué significa estar en un cuerpo colegiado saber escuchar es decir tenés que conocer de management una cierta empatía una relación humana tenés que conocer de riesgo tenés que como vos dijiste hacer buenas preguntas para mí es una hay que tener un seniority muy importante y si bien creo en la en la diversidad muchas veces también se ponen personas para ocupar puestos para que den los cupos cosa que a mí personalmente también me molesta pero yo creo que por sobre todo tiene que haber calidad y la diversidad tiene que acompañar esa calidad y la verdad que encontrar un buen directorio y que además funcione ¿no? como un equipo viste tenés buenos jugadores pero después tienen que entrar a la cancha y hacer un buen equipo ¿no? lo que le pasaría hoy al Pelle ¿no? con que tiene todos los jugadores del mundo pero hay que conformar un buen equipo y por ahí le cuesta ganar pero este creo que es una responsabilidad tremenda por eso destaco mucho la formación que tiene que tener y los programas de formación creo que no es para cualquiera creo que hay que formarse para ser director no sé si vos en esto me querés corregir o agregar algo pero me parece clave que la gente entienda lo que es esta función ¿no? el seniority que requiere no suscribo suscribo ciento por ciento lo que vos decís el ser director requiere de habilidades como dijimos antes ¿no? de una gran experiencia de habilidades de conocimiento del negocio de habilidades de conocimiento del management pero también requiere de habilidades lo que llamamos habitualmente habilidades soft ¿no? la capacidad de trabajar en equipo la capacidad de escucha la capacidad de de participar en un proceso decisorio colectivo ¿no? uno a veces ve personas que les cuesta les cuesta aceptar opiniones distintas les cuesta lograr esa síntesis para una mejor decisión a esas a esas personas les cuesta la dinámica de un directorio bien conformado y que funcione correctamente porque justamente el directorio es un es un equipo de alta competición decimos exacto y y y el otro elemento es importante es que uno asume muchas responsabilidades como director en Argentina y en cualquier lugar del mundo pero pensemos en lo que dice la ley argentina ¿no? que el director responde solidaria y limitadamente por en su actuación con la sociedad en su actuación como director entonces se juega uno muchas cosas y son muchas responsabilidades y se juega también su prestigio ¿no? hay un un director de empresa al que yo respeto mucho que siempre dice si si uno quiere evaluar en una compañía pública la calidad de su gobierno corporativo no hay más que ver quiénes son sus directores independientes claro o sea cuando uno ve gente que realmente se juega su prestigio y está en un está en un directorio es porque realmente hizo un adecuado due diligence y entonces digamos se avino a participar de ese de ese directorio claro hizo una auditoría para entrar hizo una auditoría lo más valioso que pone un directorio independiente o ante un directorio es su prestigio claro entonces cuando uno ve un directorio de una compañía pública que tiene directorios independientes de peso de prestigio sepan que no está ahí por el dinero entonces está ahí porque le genera prestigio y se está jugando su prestigio estando en esa posición y yo mira más allá de todos los indicadores que uno puede mirar en una compañía creo que lo primero que voy a mirar es el directorio porque ya la composición del directorio a mí me da mucha confianza o me da desconfianza creo que un buen directorio es una piedra angular porque obviamente mirás el management porque en definitiva el que ejecuta es el management pero el directorio a mí porque yo veo el directorio con un rol importante en la estrategia veo un directorio con una relación clave en la designación en la revisión o evaluación del número uno es decir no es que el número uno está ahí porque está ahí el directorio tiene que después si querés vamos a una pregunta que es la relación del directorio con el número uno pero me parece que es clave en la designación de un número uno es clave en la evaluación de ese número uno la remoción si se tiene que digamos cambiar el número uno la designación de un nuevo número uno es clave en las compensaciones las compensaciones del management muchas veces como vos sabés traen grandes desvíos yo creo que muchas veces el management también se apropia de las compañías ¿no? a través de sus decisiones y a mí me parece que un buen directorio me garantiza que eso no ocurra sobre todo si funciona bien y ahí vamos a la estructura de comités del directorio ¿no? porque claro algo estamos describiendo algo muy complejo que necesita de súper especialidad entonces yo me imagino personas que no son auditores pero me imagino un comité de auditoría me imagino un comité de riego y después bueno de acuerdo a cada negocio habrá distintas estructuras y distintos comités pero bueno me parece que el comité de auditoría es clave vos en eso bueno me parece que sos una persona muy muy especializada y bueno comentanos con la experiencia en PwC ¿qué otros comités? ¿qué es lo que viste? ¿cómo ves eso? bueno es como vos decís Gabriel la estructura de comités primero para explicarlo un poco los directorios habitualmente distribuyen sus funciones o sus funciones más operativas digamos su análisis de los temas en comités esos comités están conformados por directores pueden estar conformados exclusivamente por directores o sea por miembros del directorio o puede tener una estructura de comités mixtos que se dice habitualmente que es con directores miembros del directorio más algunas personas del management dependiendo de la temática ¿por qué establecer comités? primero para dividir ese trabajo por áreas de experiencia y de habilidad ¿sí? pues entonces vos como bien decías muchas empresas no solo las públicas que lo tienen que tener obligatoriamente pero también muchas empresas privadas públicas me refiero a las que cotizan no empresas del estado no de capital público privado sino que cotizan en la bolsa exactamente entonces las empresas que cotizan en bolsa tienen que tener un comité de auditoría obligatoriamente por la regulación pero también empresas que no cotizan lo tienen ¿y por qué tienen un comité de auditoría? bueno porque hay ciertas cuestiones que entran dentro de la función de directorio como por ejemplo la aprobación de los sistemas contables o por ejemplo la supervisión del sistema de control interno o la evaluación y trabajo conjunto con los auditores externos que muchas veces los directorios delegan en esa estructura del comité de auditoría que está conformado por personas que tienen experiencia en auditoría en normas contables y información financiera en lo que llaman expertiz financiero conocimiento de lo que tiene que ver con las cuestiones financieras y ese comité de auditoría es el que lleva a cabo el trabajo de supervisión de esa parte del trabajo del directorio para después proponer al directorio las acciones propias sobre esa temática y así como tenemos el comité de auditoría tenemos también por ejemplo los comités de remuneraciones que son aquellos que analizan toda la estructura de remuneraciones de la compañía fundamentalmente focalizada en cómo se remunera al número uno y a la primera línea de gerencia pero también las decisiones de remuneración para toda la organización muchas veces pasan por el comité de remuneraciones y entonces ahí también se busca tener el comité de remuneraciones aquellos directores que forman parte del directorio pero que tienen cierta experiencia en el manejo de los recursos humanos o que tienen mucha experiencia en la remuneración de alta gerencia o situaciones similares y después también dependiendo del negocio en el cual esté la organización se pueden tener otros comités el comité de riesgo por ejemplo que es algo muy común en la industria financiera en los bancos o en las compañías financieras que es el comité que se ocupa de monitorear la administración del riesgo tanto de riesgo financiero como de riesgo operativo o puede haber comité hoy por hoy digamos también está muy sobre todo en las empresas de tecnología muy o de utilización intensiva de tecnología está muy en boga el comité de ciberseguridad por ejemplo o el comité de sistemas en general ahí tiene la organización la libertad de crear los comités que quieras para por supuesto enriquecer la tarea del directorio por supuesto hay un montón de temas que me van quedando pero bueno quiero tampoco no abusar de tu tiempo y me quiero tener algunos puntos especiales creo que hay un punto muy especial que es la relación como nosotros en definitiva en nuestra carrera es management licenciados en administración si bien también lo ven contadores pero bueno le hacemos mucho foco al management de la compañía me interesa la relación del directorio o consejo de administración con el número uno con el chief executive officer con el director general esa relación y en particular más allá de lo que digan las buenas prácticas que después también lo repasamos cuál es tu opinión en principio si el CEO tiene que integrarlo en el directorio una y la otra es si lo tiene que presidir bueno qué pregunta voy a la última pregunta y ahí te voy a decir que la mitad de la biblioteca dice una cosa y la mitad de la biblioteca dice otra digamos la mitad de la biblioteca dice que es una buena práctica que el CEO sea parte del directorio y habitualmente cuando es parte del directorio el CEO es el presidente del directorio no he visto casos en donde el CEO sea parte del directorio sin ser el presidente exacto y la otra mitad de la biblioteca dice Jeff Manodemort al chief executive officer ese tiene todo ese tiene todo ese tiene todos los sombreros y no te digo no te digo si es accionista también ese tiene ahí tiene todos los sombreros uno arriba del otro uno se ríe pero hay muchísimos casos así y después hay otra mitad de la biblioteca que dice que lo peor que uno puede hacer es tener al CEO en el directorio me parece que depende mucho primero el diseño organizacional depende mucho también del momento en el cual está la organización digamos a veces al inicio al inicio de una organización ese fundador tiene los tres sombreros es el accionista el chairman de board y es el gerente general o el CEO y eso mi opinión es que de a poco hay que ir separando y separando esos sombreros en distintas en distintas cabezas pero a ver más allá de eso este voy a voy a tu pregunta inicial de cómo es la cómo debería ser la relación entre el directorio y el CEO por supuesto que va a ser muy distinto de si el CEO es el presidente del directorio o no pero pasamos a la situación en la cual el CEO no es el presidente del directorio que me parece que es lo más rico en esto a mí me parece que ahí es una relación dual es una relación dual porque el directorio tiene dos funciones respecto del CEO una es apoyarlo al CEO de alguna manera darle soporte en las decisiones del negocio dándole esa visión de largo plazo a sus a sus decisiones que muchas veces tienen un sesgo más coyuntural más de corto entonces el directorio ahí tiene que ayudarlo a tener una visión más amplia y como parte de sus discusiones darle ese soporte y por otro lado tiene la fusión de supervisión entonces por eso digo que es dual por un lado es estar al lado del CEO apoyándolo en la gestión y por otro lado supervisándolo para asegurarse de que el CEO esté gestionando a la sociedad de acuerdo con ese plan estratégico o esa estrategia que se definió a nivel del directorio parece que es una relación que sí o sí tiene que ser armoniosa y los directorios o los gobiernos de organizaciones que uno ve que funcionan mejor es cuando hay una armonía entre ese CEO y ese directorio donde está claro que esa relación es dual y cada uno desde su lugar busca aportar lo mejor para la organización ¿no? Vos sabés que a mí me... Me parece que es clave Sí ¿Por qué te pregunto eso? A mí en su mayoría me tocó trabajar en organizaciones donde siempre le estaba rindiendo cuentas al manager Siempre había un vicepres ¿Viste la típica multinacional? Hasta que después me tocó en una nacional presentar a un directorio y eso es distinto Te digo que es distinto ¿no? La atención es distinta ¿no? Porque yo me preguntaba lo siguiente y acá voy a dos para después entrar en compañías familiares ¿no? Yo digo yo como CEO como miembro de un comité ejecutivo ¿Viste? Generalmente bueno yo tengo marketing y finanzas que bueno somos figuritas repetidas ya seas parte oficial o no del directorio estás rindiendo cuentas todo el día entre finanzas y marketing te pasas rindiendo cuentas bueno más que nada en marketing me he pasado rindiendo cuentas entonces bueno la pregunta es bueno ¿y a los directores quién lo evalúa? Y después vamos al directorio ¿no? como auto-evaluación del directorio pero la evaluación de los directores veamos un poco eso porque le estamos dando al CEO como loco y estos directores y el directorio como cuerpo ¿quién garantiza que eso funcione? Bueno la evaluación del directorio yo siempre lo veo como uno de los temas pendientes ¿no? El tema que me busco las preguntas son terribles Yo creo que no se le ha encontrado la vuelta todavía a esa discusión yo diría hoy lo que más se ve es lo que se llama la auto-evaluación del directorio ¿sí? donde siguiendo un checklist o algún tipo de formulario llamémosle de auto-evaluación el directorio va auto-evaluándose respecto de su de su funcionamiento creo que es una buena práctica que esa auto-evaluación sea guiada o supervisada por un tercero eso muchas veces se hace llamar a algún consultor especialista para que guíe ese proceso y para que de alguna manera ayude a los directores a ser un poquito más un poquito más ácidos en cuanto a su auto-evaluación y después para la evaluación de los directores en forma individual bueno muchas veces lo hace el presidente del directorio digamos evaluando el funcionamiento digamos la actuación de cada uno de los directores en algunos países hoy está un poco de moda la evaluación entre peers ¿no? o sea que cada director evalúa el resto de sus compañeros muchas veces en formato anónimo sobre todo en los directores de grandes empresas ¿no? que hay directores muy grandes entre 15 17 hay directores de 17 directores ¿no? directorios muy amplios bueno ahí se usa mucho la evaluación entre peers entre pares pero es un tema que yo creo que todavía requiere algún tipo de... va a ver que diseñar ahí tenés una oportunidad yo como hombre de marketing te digo ahí tienen una oportunidad de negocio diseñar un producto de consultoría para evaluar directorio hay que ver quién te lo contrata ¿no? no hay varios que ya lo han hecho digamos esta yo te digo esta evaluación liderada por un tercero en Estados Unidos o en Europa es muy común hay muchas consultoras que lo hacen sí, sí acá en Argentina o inclusive en Latinoamérica no es muy común no sé si querés antes de ir al tema del directorio de empresas familiares tocar por ejemplo la relación con el auditor o alguna otra tema relación con el accionista lo que quieras para ir después ya cerrando la parte de para ver un poquito empresas familiares no, a ver en cuanto a la relación con el auditor generalmente eso está en cabeza del comité de auditoría cuando hay comité de auditoría el comité de auditoría se reúne al menos trimestralmente con el auditor cuando en las compañías públicas que tienen reporte trimestral ¿no? y ahí bueno se tratan diferentes temas de control interno de estados contables de información financiera y eso generalmente está está llevado adelante por el comité de auditoría este y no bueno después como decíamos antes ¿no? la la función primordial del presidente del directorio como gestor del directorio en sí mismo y también como nexo con los accionistas ¿no? claro muchas veces los accionistas se relacionan con el directorio a través del presidente claro del directorio que muchas veces es un accionista también entonces ahí es otro otro que tiene doble sombrero pero bueno habitualmente una de las funciones del presidente del directorio es esa ¿no? manejar la relación con los accionistas sobre todo con los accionistas de control claro vamos ahora a la empresa familiar que en general son otro tipo de estructuras otro tipo es a veces caro tener una estructura del directorio porque obviamente la empresa grande puede amortizar los costos que el directorio significa con creces por el valor que genera yo en una empresa familiar voy a empezar a la campechana ¿no? a mí no me importa si es legal o no legal pero me importa por ejemplo un buen consejo consultivo ahí el valor agregado de un directorio entonces muchas veces a las compañeras les digo no importa que la ley te lo pida utiliza un cuerpo colegiado llámalo como quieras si querés llamarlo consejo consultivo querés llamarlo directorio pero no te prives de ese valor agregado porque la empresa familiar en general sobre todo la empresa pequeña tiene como vos decís mucho conocimiento concentrado en una persona el dueño el fundador pero en general le falta capacidades en el management ¿viste? porque no tiene un supergerente financiero no tiene un supergerente de marketing no tiene un superdelegales pero generalmente tiene un contador de confianza tiene un abogado pero puede contratar a un contador entonces es donde ahí me tomo digamos algunas digamos licencias en el sentido de decir bueno descontractuaremos un poco la figura pero no desaprovechemos el enorme agregado de valor que puede significar un directorio y obviamente después se complica porque las empresas familiares tienen estructuras también donde se incorpora a la familia consejos de familia y demás pero bueno te dejo que vos que sos el que verdaderamente sabés nos comentes un poco cómo ves el tema de los directorios de empresas familiares y también en la medida que puedas obviamente lo que PWC está haciendo en la materia como una de las empresas líderes en la Argentina a ver las empresas familiares creo que hay un prurito histórico como vos decías de para qué un directorio de una empresa familiar sobre todo hablando de un directorio que tenga un funcionamiento como tal las empresas todas tienen que tener un directorio lo que pasa es que muchas veces funciona como un sello de Boba donde las reuniones ni siquiera se hacen todo lo decide el fundador hay actas donde aparecen los que son directores también de papel que recordemos que asumen la misma responsabilidad que un director que actúa como tal el solo hecho de estar inscrito como director en una empresa hace que uno tenga que responder de nuevo solidaria y limitadamente no es un tema menor muchas veces uno ve casos de gente que acepta ser incluida como directores en la empresa porque solamente parecería que solamente estar escrito en un papel donde no participa ni siquiera sabe nada de la empresa y después los problemas vienen como yo siempre digo cuando son del barco pero bueno más allá de eso yo coincido con vos en que tener una estructura y dejame por un momento decir una estructura de directorio siempre hay que ver muchísimo valor en una empresa familiar por muchísimas razones primero porque como vos decís en general en una empresa familiar todo el conocimiento está en cabeza de una sola persona que si bien sin duda es la persona que más cuida su negocio más conoce su negocio y quiere lo mejor para su negocio no deja de ser una sola persona con los sesgos que tiene una sola persona y con las habilidades propias de una sola persona entonces tener otras personas alrededor llamémosle por un momento directorio que asesoren a ese fundador y a esa persona que está con los tres sombreros al mismo tiempo sombrero de accionista sombrero de director sombrero de manager yo creo que siempre hay que tener valor sobre todo gente que tenga la independencia de criterio como para aportarle ideas distintas poder discutir mano a mano con esa persona las decisiones que se toman o los cursos de acción que se van que se están planeando de nuevo para tomar mejores decisiones para mejorar la situación de sustentabilidad de la empresa para mejorar inclusive el negocio de corto plazo también más visiones más habilidades generan mejores decisiones no es matemático pero va en ese sentido créeme eso me parece importante y por qué digo por un momento dejame que diga permitir que diga directorio porque coincido con vos es que quizás al principio no es necesario que sean directores miembros del directorio quizás es tener un consejo consultivo de gente que actúe como director que quizás por el estadio de la compañía o por la situación del gobierno de la compañía quizás no está dispuesta a asumir los riesgos de ser director por distintas razones pero sí que pueden agregar valor como tales entonces muchas veces tener asesores un consejo consultivo que se reúnen y que actúen como un directorio a pesar de no ser directores formalmente puede ayudar mucho puede agregar muchísimo valor en diferentes circunstancias en diferentes facetas en la faceta del negocio es una en la faceta de la sucesión es otra tener personas que ayuden al fundador a pensar en su sucesión sabiendo que ninguno de nosotros es eterno también puede agregar muchísimo valor el fundador de la empresa muchas veces se cree inmortal y bueno y todos tenemos una afinitud con lo cual tener a alguien que vaya marcando la importancia de trabajar en la sustentabilidad de la empresa a través de un plan de sucesión en cómo incorporar a las nuevas generaciones aun cuando el fundador sobreviva a la y después ayudar al nuevo CEO hay gente muy valiosa suponete hay gente muy valiosa de la gestión gerente financiero gerente de legales gerente de marketing de operaciones que llega un momento que se retiran por distintos motivos esa gente es muy valiosa y puede ayudar muchísimo como son coach de lujo para un CEO joven totalmente bueno a ver si uno analiza los los grupos económicos argentinos más exitosos y hace un análisis de cómo ha ido evolucionando su governance si uno mira los directorios de esas empresas obviamente que son empresas familiares tienen una participación de las familias en el directorio pero ve cómo han ido incorporando a esos managers tan valiosos de esta experiencia a la estructura de governance los CEOs que se retiran de las líneas de negocios o los ejecutivos principales del área de operaciones por ejemplo uno ve que nos van incorporando al governance en los directorios en los comités de los directorios justamente para no perder todo ese conocimiento toda esa experiencia y todo ese aparte todo ese commitment con la empresa todo ese compromiso que tienen con la empresa volcado en mejorar la sustentabilidad y mejorar el negocio del día a día también exacto estoy pensando en cómo todo esto ha evolucionado enormemente y no quería dejar de tratar aunque sea en unos minutos no sé si querés agregar algo de empresas familiares pero querés agregar algo de empresas familiares no no creo que es importante el mensaje de la de que es muy conveniente en las empresas familiares tener una estructura de governance con cierta independencia de la familia de la figura del fundador porque de nuevo se brindan nuevas o distintas habilidades distintas experiencias distintos puntos de vista que ayudan muchas veces a ampliar el espectro el espectro de ideas y de decisiones y que al final del día ayudan mucho después en ese proceso necesario de profesionalización del management que vemos en la elección de los management otro elemento que agrega mucho el directorio que no lo hablamos en ningún momento el directorio o los miembros del directorio muchas veces abren muchas puertas para el directorio sí, perfecto perfecto como generador de negocio como generador de negocio como contactos como networking networking asociación con partners estratégicos con proveedores con clientes y eso eso también le agrega mucho valor a una empresa familiar al accionista fundador absolutamente absolutamente es que hay una cantidad de temas imposibles yo no quiero ni mirar no es imposible porque no quiero abusar de tu tiempo pero no quisiera dejar afuera los criterios ESG sobre todo por la G porque el goberno me parece que ya se quedó ahí y cada vez se incorpora más en los criterios de evaluar compañía entonces un poco yo sé que vos estás muy actualizado me interesaría por ahí en la Argentina hace poquito que uno lo empieza a ver pero ya en el mundo fundamentalmente en Europa hace rato que veo este tema del gobernan ahí porque de lo ambiental se habla de lo social también pero no se hablaba tanto del gobernan ahora ya la G es la letra del gobernan vos que sos un poco el especialista me gustaría que tocaras este tema bueno toda la movida por decirlo de alguna manera del ESG digamos ya llegó para quedarse en todo el mundo como decís se inició mucho en Estados Unidos en Europa pero hoy ya vemos acá en Argentina muchísimo interés sobre eso de parte de inversores de parte de las propias empresas que quieren empezar a jugar en otra liga como uno dice habitualmente tratando todas esas temáticas tanto del medio ambiente como la perspectiva social de los negocios como el gobernan eso que hace unos años estas tres cuestiones de medio ambiente social y gobernan parecía lo que decimos habitualmente lo dicen los americanos el nice to have algo lindo de tener pero que en el fondo era algo más hoy ya es estratégico una compañía que no se ocupa de los temas medioambientales sociales o de gobernan ya está en desventaja yo siempre comento el caso de las cartas que manda Larry Flynn que es el CEO del BlackRock que le manda todos los años una carta a los CEOs de todas las empresas donde BlackRock participa como accionista que son todas y BlackRock pensemos que es un fondo común de inversión que administra un fondo de inversión por el valor de 20 veces el PBI de Argentina imagínate que está en todas las empresas entonces él le manda todos los años una carta a todos los CEOs de las empresas donde participan yo no recuerdo bien si fue en las cartas del 2019 o del 2020 dedicó un párrafo muy largo a los temas de ESG en algún momento decía él no solo es no solo es muy lindo tener un gran producto no solo es muy lindo tener una gran cadena de distribución no solo es muy muy bueno prestar un gran servicio ahora si no tenemos un planeta donde viva gente a quien venderle el servicio a quien venderle el producto de nada sirve tener el mejor producto entonces ahí lo importante de focalizarnos en lo medioambiental focalizarnos en lo social y el gobernar como un factor como un driver de tratar todos los temas estratégicos entonces me parece que ya ha dejado de ser esta cuestión de responsabilidad social y empresaria de algo bueno para la sociedad y dejar algo más en la sociedad como empresa sino que hoy forma parte de la propia estrategia de las organizaciones tener en cuenta estas tres temáticas si el gobernas como tal para demostrar que uno tiene una compañía que se gobierna de manera tal de asegurar o de trabajar para la sustentabilidad del negocio que no solamente es darle al accionista un retorno sino también brindar a la sociedad un valor a través de un producto que sea sustentable o de un servicio que sea sustentable que agregue valor de la sociedad y que ayude a mantener esta sociedad como consumidora de nuestros propios productos claro viste se hablaba mucho y se sigue hablando de la triple línea de resultados el profit el people y el planet pero ahí no estaba el governance tan claro viste y bueno el SG digamos trabaja el governance no sé si es tan claro con el people porque lo social lo veo otra cosa pero como que para mí son las dos cosas por un lado la triple línea de resultados que tenemos que ver para la sustentabilidad y por otro lado incorporar el concepto del governance que me parece central porque bueno el social y el ambiental estaban en la triple línea pero en la triple línea yo no veía el governance no sé si vos lo encontraba yo digo acá le falta sí yo hoy digamos la visión que hay de las organizaciones que uno ve los especialistas y también del mercado de las organizaciones es como entes que administran capitales y dentro de esos capitales está el capital financiero donde uno ve cómo la empresa administra esos capitales o ese capital financiero a través de los estados contables pero también son entes que administran capital humano que son que son sus empleados y su inclusive su cadena de valor cómo administra su capital medioambiental es decir los recursos naturales que consume y cómo cuida esos recursos naturales un capital si se quiere de investigación y desarrollo o sea capital de investigación cómo desarrolla nuevos productos cómo pone su fuerza de creatividad e innovación a la creación de nuevos productos y un capital productivo cómo pone en acción toda su maquinaria y toda su inversión en fierros y en desarrollo de productos a la sustentabilidad en ese marco el gobernante es la forma en la cual la compañía administra esos cinco o seis capitales como los capitales es como que es transversal a todo es transversal es transversal el gobernante es la manera en la cual la compañía se ocupa del mantenimiento y la utilización de esos capitales para lograr mejor la gestión de todos esos capitales digamos no sé si la gestión pero es el control de la gestión de esos capitales y la orientación bueno es que esos capitales se administran con eso vuelvo un segundo al inicio de nuestra conversación a través de esos tres subsistemas el subsistema de gestión estratégica de definición de la estrategia o de toma de decisiones el subsistema de cómo supervisamos que esas decisiones se llevan en la práctica y cómo compensamos a quienes llevan adelante esa gestión impresionante ese es el fundamento del gobierno de la organización sí sí anda pensando a mí siempre me gusta que el invitado nos deje un mensaje final de lo que quiera ya sea de gobierno corporativo para profesionales para estudiantes para empresarios el que vos quieras anda pensándolo tranquilo yo digamos te propuse como título el ABC del gobierno de las organizaciones bueno te agradezco mucho porque recorrimos bastante no sé si hicimos el ABC pero para llegar a la Z falta mucho con lo cual digo hay toda una especialización que vos la tenés y un gran respeto por aquellos que trabajan mucho siempre un cariño hacia la organización que vos representás PwC que yo quiero mucho siempre también al IAE a la Cátedra de Gobierno de las Organizaciones y a los Alejandros y también bueno otras personas como Perkins del IAE que quiero mucho y los profesores bueno siempre el agradecimiento y por supuesto lo que necesiten de mí aquí estoy y fundamentalmente bueno hay alguna pregunta que yo no te hice que vos sobre algún tema que hayas escrito o que hayas trabajado te gustaría mencionar aquí estamos decime vos lo que quieras no yo creo que recorrimos bastante las temáticas y recorrimos bastante las cuestiones como vos decís creo que una de las cosas interesantes o que a mí más me atrajo de gobierno de las organizaciones es que antes de meterme en este mundo me parecía algo muy abstracto y cuando empecé a estudiar y a leer yo me di cuenta de que hay muchísimas cosas prácticas que tienen que ver con las organizaciones porque en el fondo nosotros vivimos en un mundo que está rodeado de organizaciones de todo tipo de los estados y bajando todos todas las organizaciones y todos tienen la necesidad de ser gobernado de una manera que sea eficiente y eficaz para el logro de sus propios objetivos con lo cual la temática de gobierno de las organizaciones es tan amplia el espectro de temáticas es amplísimo de cuestiones soft de como de las cuestiones de recursos humanos hasta las cuestiones de toma de decisiones pensando en el management hasta las cuestiones de estrategia de lo más alto la supervisión del área financiera todo tiene que ver con lo que gobierna de las organizaciones porque tiene que ver con la forma en la cual los entes se gestionan se autogestionan y balancean el poder entre estas tres constelaciones de accionistas managers y restos stakeholders que están en el medio pero que también tienen que ser considerados entonces una reflexión ya que me pedías una reflexión para el final teniendo en cuenta el marco en el que estamos hablando yo creo que los profesionales de ciencia económica tenemos que volcarnos un poco más en las cuestiones de gobierno de las organizaciones me parece que es tan amplia la posibilidad de estudiar de trabajar de agregar valor en esa temática que creo que es una de las una de las grandes cuestiones que los profesionales de ciencia económica tenemos que adentrarnos un poquito más meter un poquito más la nariz en esas cuestiones yo soy contador entonces siempre cuando hago charlas de este tipo trato de que los contadores nos alejemos un poquito no mucho porque de esto vivimos también de los impuestos de los balances y hablamos hablamos del espectro a aquellas cuestiones que también generan valor en las organizaciones como justamente sus formas de gobierno así que como ni hablar de las decisiones en la administración por supuesto que tienen en su área de expertise mucho más que ver con esto que nosotros los contadores que como siempre digo sabemos poco de muchas cosas los contadores pero me parece que los decisiones en la administración aún más tienen ahí un campo de trabajo espectacular en todo lo que tiene que ver con el gobierno organizacional donde hay mucho por hacer sobre todo en nuestro país hay mucho por hacer hay mucho por estudiar hay mucho por aplicar de manera de ayudar a nuestras organizaciones a ser más eficientes y más efectivas tanto en sus objetivos como en sus necesidades de ser sustentables me sumo a lo que decís como profesional de ciencias económicas si bien por definición estamos en un cuerpo que es colegiado y multidisciplinario los profesionales de económicas y principalmente bueno contadores y licenciados que son dos profesiones que quiero mucho como vos decís tienen mucho para poder trabajar en esto Alejandro no sé si querés agregar algo más pero un agradecimiento de todo bueno de todo Lomas y mío en particular que siempre te molesto y tu predisposición siempre es excelente siempre aprendemos muchísimo la verdad que me da ganas de hablar mucho más pero por respeto a tu tiempo y para que tengamos también la oportunidad de que alguna vez ya vuelvas y podés presencial y si no a través de la tecnología estar con nosotros pero bueno como siempre muy muy agradecido y hemos aprendido una vez más muchísimo en casi una hora y media que estamos hablando no llegamos a la hora y media pero estamos cerca si si bueno a ver agradecerte a vos Gabriel por la amabilidad de siempre por la invitación la verdad que es un placer charlar con vos y participar también del Lomas para mí es una cita obligada de todos los años así que me sigan invitando voy a seguir participando siempre mucho placer para mí y Vita cuando empezamos dijimos bueno capaz que llegamos a llenar una hora de charla estamos una hora y media y seguimos con temas y siguen saliendo temas pero nada la verdad que de nuevo gracias por la invitación ha sido un placer y bueno para los que necesiten también estamos a disposición para los que crean convenir muchas gracias a mí me gusta mucho también difundir el tema y difundirlo también en estudiantes y por supuesto en jóvenes profesionales porque precisamente comparto todo lo que vos decís y creo firmemente que genera mucho valor para las organizaciones y como creo también en los procesos institucionales esto tiene que ver con el proceso institucional entonces me parece que suma también para el país como organización de organizaciones pasamos a privado así te despido pero bueno aquí cortamos la grabación muchísimas pero muchísimas gracias y felicitaciones por todo tu trabajo bueno gracias y un saludo para todos gracias